Y qué más maravilloso que poder tener a Paola, hazte hoy día aquí conmigo en esta conexión, una maestra que a mí me marcó muchísimo en la Escuela de Teatro. Así que, ¿qué querés que te diga, Paola? Para mí es un placer que sobrepasa este programa el tenerte aquí conmigo. Hola, querida Constanza. Sí, pues, muchas gracias por esta invitación y para mí también es un placer saludarte. Me acuerdo perfectamente de nuestras queridas clases y unas preciosas estudiantes muy responsables y apasionadas, apasionadas, que es lo más bonito de todo, la pasión en el arte, ¿no? Exactamente, Pao. Y bueno, a mí me gustaría también hoy día partir analizando un poquito cómo se ha vivido hoy día todo el proceso dentro de lo que es la danza contemporánea, todo el movimiento de la danza moderna en este momento o en este periodo donde estamos tan encapsulados en una pandemia, Pao. ¿Cómo lo has visto, cómo lo has vivido en las distintas actividades que se han ido realizando? Tenemos muchas cosas que contar, pero cómo ha sido este recorrido hoy día, un poquito más inmersos, ¿verdad?, en esta problemática que nos ha tocado a todos. Bueno, sí, pues, justamente yo creo que el arte, ¿no es cierto?, las artes escénicas y el arte en general ha sido brutalmente golpeado en la pandemia. Allá hay un año y medio prácticamente, con las salas cerradas, con los espacios autogestionados, también corriendo peligro de continuar existiendo, porque, bueno, de alguna manera igual no es desconocido, ¿no es cierto?, que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con la Ministra encabezando esta identidad ha sido realmente de una ineptitud fantástica, terrible, ¿no es cierto?, y la desprotección de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que nosotros los artistas igual estamos acostumbrados a la sobrevivencia y a estar ahí luchando, ¿no es cierto?, por nuestro quehacer, para que nuestro quehacer no se detenga, porque la cultura, la música, la danza, el teatro, son acompañantes importantes de la vida de cualquier ser humano, de cualquier sociedad, tener esa... Entonces hemos tenido que luchar fuertemente en esta historia, inventando, reinventando, y ahora, bueno, al fin, al fin estamos pudiendo hacer actividades nuevamente, y claro, esta cosa del Zoom, de poder mantenerse conectado, igual yo hago clases en la universidad a través de la plataforma Zoom, u otra plataforma, pero me refiero a esto de la pantalla, ¿no? Y bueno, es muy duro, tanto para los estudiantes, como también para nosotros, los que estamos dictando ahí. Entonces, y también uno ha podido ver obras de teatro, de danza, pero no, es incomparable, ¿no es cierto?, la presencialidad, el sentir al público, que el público pueda ver estos cuerpos ahí en movimiento. Pau, ¿cómo has vivido esas clases virtuales que has tenido que ir desempeñando en todo este tiempo? ¿Te ha costado? ¿Has sentido igual, de cierta manera, que hay un avance por parte de los alumnos? ¿Cómo has sentido todo ese proceso virtual? Bueno, yo creo que para nosotros, por ejemplo, la danza es súper complicado, ¿no? Yo creo que para una carrera que es teórica, digamos, una de las carreras teóricas puede que sea diferente, pero esto de la modalidad pantalla, enseñar, formar bailarines, porque no estamos hablando de una clase que uno, ¿no?, con personas que ya por último tienen conocimiento y que pueden, ¿sabes? Pero formar un bailarín es muy complejo, yo no lloro ahora de que esto se acabe y poder volver al aula, porque la verdad es que funciona, funciona un poco con las personas que tienen una disciplina, que tienen como toda una cosa muy incrustada en el cuerpo, pero es frustrante también. Te fijas estar aprendiendo desde tu casa, un espacio reducido, sin poder hacer un montón de cosas. Nosotros, quizás yo paso el 20% de los contenidos que suelo traspasar o transmitir en un semestre, tú logras pasar un extracto muy mínimo. Nosotros, por ejemplo, las clases de danza contemporánea, danza moderna, que teníamos con Paola, las realizábamos en gimnasios, pero realmente impactantemente grandes, donde teníamos una capacidad de movimiento única, casi como deportistas. Entonces, realmente, yo me imagino la diferencia que debe de sentirse, digamos. Claro, claro. Una cosa es el espacio, ¿no es cierto? Poder saltar, poder girar, poder correr. Y lo otro también es la interacción con el resto, porque la danza es comunitaria. Ah, la danza es comunitaria, entonces yo necesito a mis compañeros, al lado, necesito a mi profesor, a ir, mirar, ver, percibir. Entonces, es comunitaria, no es una disciplina para estar en su casa haciendo. Claro, como tú bien dices, el teatro, la danza y la cultura en general son, es trabajo grupal, entonces es súper difícil. Yo de verdad me imagino como debe haber sido todo este proceso. Pero bueno, Paola, gracias a Dios estamos en nuevas fases que nos permiten hoy día comenzar el proceso presencial y como siempre, como dices tú, en esta lucha de poder hacer cosas, de poder seguir en todo este camino, hay actividades que hoy día podemos presentarle a la gente, gracias a Dios. Ya estamos logrando salir adelante a través de, bueno, estos nuevos pasos y de esta nueva presencialidad, se, bueno, el fin del toque de equidad y contémosle a la gente entonces lo que podemos hoy día empezar a disfrutar. Primero, el festival de todas las danzas. Cuéntanos los detalles, Pau, del 27 al 2 de octubre, ¿no? Sí, tengo que, tengo que, tengo aquí un torpeo porque... Bueno, sí, bueno, esto ya comenzó y concluye ahora el 2 de octubre. Ya. Concluye con una gran actividad, ¿no es cierto?, que va a ser en el Parque Ecuador. Comienza a las 16 horas, es una función de danza, son dos, van a haber dos escenarios, por lo que tengo entendido. Se va a contar con 10 disciplinas, desde Afro Perú, Afro Brasil, danza aérea, danza egipcia, danza contemporánea, dancehall, folclore latinoamericano y bailes de salón. Ha sido una actividad que está organizando la compañía de danza contención. Ya. Y bueno, han tenido también muchos talleres, más de 11, 11 talleres en realidad que se han realizado exitosamente porque han tenido una, ahí están los talleres justamente, han tenido una muy buena convocatoria. Eso, eso también demuestra el interés de los jóvenes por la danza, por la danza, por el movimiento. Yo tuve que, yo hice una clase el martes. ¿Cómo la viniste? Pero por el aforo completo. ¿Cómo la viniste? Hice la clase en C3. ¿Ya? Porque también eso ha sido otra de las iniciativas que han querido rescatar, la ocupación de los espacios, en diversos espacios, que no se realice todo en un solo lugar, sino que esto de poder ir itinerando. A mí me tocó estar en C3, pero también han estado, ha habido talleres en la Academia de la Mini Medina, por ejemplo, también. Entonces, y en otros espacios acá que estoy buscando los nombres. Oye, pero bueno, taller, lo importante es que tenemos diversas, diversas danzas, ¿verdad? Jazz, danza moderna, danza contemporánea, tango, dance hall. Esta oportunidad hoy día también de trabajar, como tú misma comentas, en comunidad, ¿verdad? En que todas las danzas puedan fusionarse, puedan todos acompañarse hacia estos festivales, que sin duda son parte importante de la identidad de nuestra región hoy día, ¿no? Indudablemente, indudablemente, es parte, ojalá estas instancias ocurrieran más seguido, porque son una especie de fiesta de la danza, ¿no? Entonces, aparece todas las distintas disciplinas, distintos estilos, y hay público para todo, que es lo más maravilloso de lo que sucede, ¿no? Oye. Hay un interés enorme. Pao, yo también quería preguntarte acerca de la compañía de danza Calaucalis, Ligüen, bueno, para la infancia. ¿Hace cuánto tiempo que se realiza? ¿Y cuál es la importancia también para ti de la danza infantil? Bueno, mira, Ligüen es una historia bien particular, ¿ah? Y bien emotiva, bien hermosa, Connie, porque es una obra que yo hice el año, imagínate, voy a morir cuando diga el año, pero bueno, 1994, ¿ah? Que fue el año en que yo egresé del Centro de Danza Spiral con Pachisio Búnzer y la Joan, ¿no? Cuando yo estudié y trabajé con ellos tantos años de mi vida, maravillosos años, y tuve que hacer una obra infantil, ¿ah? Dedicada al público infantil. Y ahí apareció Ligüen, que es una historia que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, el respeto al bosque, a los animales. Bueno, es un tema transversal porque la verdad es que han pasado tantos años y seguimos con la misma problemática, ¿no es cierto?, de las forestales, de esto de querer arrasar con todo lo que es los bosques nativos y plantaciones de pines. Bueno, no solamente sucede aquí, sucede en muchos otros territorios, ¿no es cierto?, pensemos en el Amazonas, lo que está pasando. Entonces es una obra que invita a reflexionar, a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre el cuidado y el respeto que hay que tener con la diversidad, la diversidad en este caso de la naturaleza, de los animales. Y bueno, es un cuento pensado en los niños, pero que también cualquier persona, desde la mamá, el papá, el tío, el abuelito, la abuelita, disfrutan y están ahí, tuvimos función. Entonces hicimos un proyecto ahora, es un proyecto Fondar, financiado por los fondos de actas escénicas, y lo contamos nuevamente con una versión diferente, se mantiene la misma historia, por supuesto, pero es una versión distinta, con bailarines de ahora, con toda una puesta en escena del 2021, podríamos decirlo así, con vestuarios, hermosos vestuarios diseñados por nuestro Ricardo Sepúlveda y realizados por la Verónica Garrido, que es una maravillosa realizadora de Londres, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, la coreografía está hecha, está bajo mi dirección y la participación de todos los bailarines. Es una obra hermosa que la vamos a tener ahora, estrenamos la semana pasada en el Parque Ecuador, y ahora vamos a tener función en... El 10, el 17 y el 31, ¿no? El 10 de octubre, el 17 de octubre y el 31 de octubre, ¿verdad? Exacto, vamos a estar ahora, la próxima, en la Plaza Condel, y después vamos a estar en Laguna Redonda y también vamos a estar en Loméndez, en la laguna. Al aire libre, puede ir toda la familia, lleva su sillita, su cojín, se instala ahí y disfruta. Oye, entonces el 10 de octubre en Plaza Condel, el 17 de octubre en Laguna Redonda y el 31 de octubre en Laguna Loméndez. Así que para disfrutar de la danza para la infancia, pero también para la familia completa, para así concientizar y empatizar con lo que está pasando con el medio ambiente y con la importancia de la naturaleza hoy día, ¿verdad? Exacto. Mira, vamos a tener dos funciones, una a las 4 de la tarde y la otra a las 6, porque habíamos hecho anterior, teníamos otro horario, pero ahora hemos decidido tener dos funciones, una a las 4, después de almuerzo, y la otra a las 6. Está bonito el clima, hay buena temperatura, así que está muy agradable poder estar ahí en estos espacios públicos, porque también nos interesa sacar la danza, ¿no es cierto?, de los teatros y poder llevarla también a los lugares, a las poblaciones, a los territorios, qué sé yo, para que el sector, ¿no es cierto?, nos acompañe también, se sientan ahí involucrados en esta historia. Oye, también quería preguntarte sobre Caudal Bio Bio, Pau, este proyecto. Ay, sí, mira, estos son proyectos que están postergados por la pandemia, estos proyectos tan postergados deberían haberse realizado antes, pero afortunadamente sí pudimos postergarlo, y los estamos realizando ahora. Y Caudal Bio Bio es algo muy entretenido, porque es una fusión de dos compañías, la compañía de danza Calaucali, que es la que dirijo, ¿no es cierto?, y también Contención, que dirige la Paulina Vidal. Y son dos obras. Vamos a presentar Sin Ti, en estado de ausencia, que es una obra del 2018, que yo dirigí, me invitaron a dirigir esa obra, la hemos mostrado muy poco, porque después de esto vino, primero vino la revuelta social, entonces los teatros se cerraron, y después vino la pandemia. Así que ahora vamos a comenzar a difundir esta obra, y también va Ay de mi Violeta, que es nuestra clásica obra, que rescata, ¿no es cierto?, el universo poético de nuestra querida Violeta Parra. Y este es un proyecto de circulación, vamos a estar en Chillán el 30 de octubre, y después vamos a estar el 28 de octubre, estrenamos en Lautaro, después vamos a estar en Padre de las Casas, en Temuco, y también está el Caguano, en diciembre, en el Teatro Dante, que no lo he visitado aún, pero es un espacio que está nuevo, remodelado, digámoslo así. Excelente, Pau. Y ahí estamos, eso es lo que te podría contar por ahora, pero es una función muy buena, contundente, diría yo, contundente. Pau, me encanta que todo el movimiento siga a lo largo del tiempo, y a pesar de una pandemia, y a pesar de tantas cosas que hemos ido viviendo, te agradezco enormemente esta conexión, de poder nuevamente verte, estar contigo, aunque sea un ratito aquí compartiendo en el matinal, se agradece enormemente que exista la posibilidad de generar empatía a través de la cultura, generar identidad a través de la danza y la cultura, y que lleguen a rincones tan importantes, a rincones que hoy día lo necesitan, ¿verdad? Y que lo necesitan para desarrollarse también, y para tener un mundo quizás interno mucho más amplio. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias a ti, Connie, por esta invitación, porque yo encuentro que es fantástico, la danza está tan invisibilizada aún en nuestro país, a pesar de que todos los tiempos que llevamos trabajando, y anterior a nosotros, a nosotros tantas otras personas, pero la danza sigue siendo una disciplina invisibilizada. Y me gustaría solamente agregar una pequeña cosita, contar, ¿no es cierto?, que ya lo alegre que estábamos, la danza chilena está de fiesta durante mucho tiempo, porque logramos, ¿no es cierto?, el Premio Nacional de Artes de la Representación, para nuestra querida Joan Turner, o Joan Jara, que muy merecido este premio, tercera postulación, que logramos, que nosotros, el Sindicato Nacional de Artistas y Chabajadores de la Danza, de la cual yo soy la presidenta del sindicato, fue tercer año que postulamos a la Joan, y este año lo logramos, y estamos muy felices, porque se reconoce y se visibiliza nuestra disciplina, la Joan, como siempre he dicho, este premio no es para mí, este premio es para la danza chilena, lo ha dicho nuestra Joan. Eso quería compartir y recalcar nuevamente, porque es una cosa que nos alegra el corazón y el cuerpo. Maravilloso, yo creo que a todos nos alegra el corazón y el cuerpo, saber de noticias como esta, agradecerte por la dedicación que le pones a esta, a tu pasión, ¿verdad? De todos estos años, y por entregar todo lo que realizas, y todo lo que sabes, todo lo que eres como bailarina, Paola, te mando un beso gigante, muchas gracias por esta conexión. Besos a ti, muchas gracias. Nos vemos. Todos invitados. Chao, chao.